Bueno, y ya está con nosotros Migue Cocom, como siempre, de Púrpura Analytics, para hablarnos de estadística y deportes. Hola Viri, hola Gastón. ¿Cómo estás? Bien, 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 buen día. Qué bueno, Migue. Oye, ayer me enseñabas un mapa con los deportes de moda. Los deportes más populares. O populares, para decirlo. Los deportes más populares en cada país. Es correcto. Quiero suponer que gana el fútbol. Gana el fútbol. Esa sospecha. Y por mucho, por goleada. Y por mucho. Pero en Púrpura estamos ahorita recabando datos e información para armar un tablero informativo con base a la información y todas las cifras que nos arroje el año olímpico. Ah, ok. Este es año olímpico. Sí, aunque como que no tenemos muchas ganas. O sea, no siento la emoción del mundo. No, y de aquí a que arranque París, falta muy, muy poco. Es a finales de julio, principios de agosto. Sí, 26 de julio. Pero arranca dentro de poco. Es mucha la información que viene por parte de las delegaciones que participan y el medallero. Pero estamos buscando información que nos ayude a complementar todo ese cúmulo de datos. Sí, claro. Y este de deportes más populares me llamó la atención porque primero lo que dije cuando vi el tablero, que es un tablero que se puede consultar gratuitamente en una plataforma que se llama Tablo Public. Ok. Y le pueden poner ahí deportes más populares y te aparece. Es ver más o menos como cuáles eran los rubros que ellos tomaban en cuenta para considerarlo el más popular. Ok. Eso fue lo primero que me llamó la atención y vi que hay cuatro tipos de deportes. Los podríamos dividir en cuatro categorías. Deportes que se practican mucho por muchas personas en muchos países y que generan buenos niveles de audiencia. Ese sería el deporte, digamos, más popular. Ok. Físbol, del críquet, del rugby o del básquetbol, que son los deportes más populares a nivel mundial. Y todos son deportes de equipo. Es el críquet que lo vemos tan lejos, pero es uno de los países de Asia, sí. Nada más con que se practica en la India, en Nepal, en Bangladesh, ya con eso ya tiene. Y cuando juegan la final, se paraliza medio continente asiático, ¿eh? Y tienen niveles de audiencia similares a los del soccer. ¿Quiénes son los países más críqueteros? La India. Ok. La India y Bangladesh. Sí. Bueno, en el Reino Unido también se juega. En el Reino Unido también se juega. En el Reino Unido también se juega. Bueno, pero fue la India, que fue colonia ingles. En Sudáfrica, ¿no? En las que fueron, digamos, como colonias británicas. Pero, digamos, que se afincó de manera muy, muy firme en esa zona. ¿No dijiste fútbol americano? Vamos ahorita al siguiente. Ok. Que son deportes que se practican por muchas personas, pero en un solo país o región. Ok. En este caso sería el fútbol americano. Y con muy buenos niveles de audiencia, pero solo se practican, digamos, de manera profesional en un solo país. Como el fútbol americano, el fútbol australiano, que obviamente se practica en Australia. Que es como una mezcla entre fútbol, soccer y rugby. El rugby es de los más populares porque se practica en toda Oceanía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el fútbol gaélico, que es el deporte más popular, pero en Irlanda. A ver, espérame, espérame, ya me hice bolas. El críquete está en el top de fútbol. Gracias por participar. Ajá. Después, ¿cuál sigue? El béisbol. El béisbol. El béisbol. ¿Ese se practica en muchos lados por mucha gente o en pocos lados por mucha gente? Es en muchos lados por mucha gente. Digamos que está en el top five de deportes que se practican en muchos lados por mucha gente y con muy buenos niveles de audiencia. Ok. ¿Después? Después vendrían los deportes que se practican por muchas personas, pero en un solo país y que tienen buenos niveles de audiencia. ¿Y ahí está el críquete? Ahí está el... No, el críquete está en el top cinco de los más populares y con mucha audiencia. Con el fútbol. Con el fútbol. Con el fútbol. Con el fútbol. Está en las grandes ligas de los deportes. Yo me imagino que está el fútbol, el béisbol, el básquetbol. El rugby y el críquete. El rugby y el críquete, ¿no? Los vemos lejanos desde esta región. Qué loco. Pero del otro lado del mundo. Lo juega todo mundo. Lo juegan mucho, ¿no? No le hubiera atinado jamás al críquete. Después están los que se juegan en un solo país y que son muy populares. Fútbol americano. Fútbol americano, fútbol australiano, fútbol gaélico. Ok. Que nada más los conocen ahí porque yo el fútbol gaélico no lo ubico. Yo apenas lo estoy investigando. He visto algunos partidos. No termino de entenderlo. Hay una pelota involucrada. No, no es fútbol sóccer. Las porterías son diferentes. Son equipos de 18 personas. No, bueno. Esto es una multitud. Es creo que más similar al rugby que al sóccer, como nosotros lo contemplamos. Después vendrían los deportes que se practican en varios países que tienen buenos niveles de audiencia, pero por muy pocas personas. Tenis. Tenis, Fórmula 1, golf. El golf, claro, Fórmula 1. Pero que tienen que ver también con una cuestión de, son los deportes que consideraríamos caros, ¿no? Para que uno los pueda practicar. Totalmente. Y después hay una categoría de deportes muy interesantes, que son los deportes que se practican mucho en muchos países, pero que no tienen niveles de audiencia y generan poca publicidad, como la natación, ¿no? Como la gimnasia olímpica, como los clavados, el boxeo. ¿Por qué no tendrá foco la natación? A mí se me hace... Son de estos deportes que consideraríamos como disciplinas olímpicas. Exacto. Cada cuatro años es cuando nombres como Ian Thorpe, Michael Phelps, o Simone Biles, o Nadia Comaneci en gimnasia. Pero ellos, y ellos tienen competencia todo el tiempo, ¿eh? Pero son buenos performance, ¿por qué no tendrán audiencia? Esa es mi pregunta. Yo creo que a lo largo, por lo menos en México, se le dio preferencia al fútbol hace muchos años y cuando perdimos Deporte B, el Deporte B de los ochentas, donde los domingos todo México estaba viendo Deporte B y veías gimnasia, veías clínica, veías clavados, estábamos todos muy enterados de lo que estaba pasando en términos de deportes en el mundo, pero desde que desapareció ese concepto y dijeron, nosotros desayunamos, comemos y cenamos, fútbol, pues perdimos contacto con todos esos deportes como país. Me llamó la atención ahorita este mapa y por eso los quería compartir con ustedes y con la audiencia, pero ya yendo un poquito más al microdato, te vas dando cuenta que los deportes emergentes ya son individuales. Si nos dimos cuenta ahorita, la gran mayoría son deportes en equipo, ¿no? Sí. Pero la generación Z ya le apuesta más al deporte individual como una cuestión de ejercicio, y de activación física, a diferencia de una generación previa como la nuestra, bueno, Gastón y tú y yo, no tanto Miri, pero que decían que esta cuestión del deporte era más bien vista como de trabajo en equipo, compañerismo, valores, una visión como romántica, idealizada del deporte, no tanto con la cuestión de salud, ¿no? Venía escuchando ahorita al doctor y ahí supe que yo soy skinny fat, ¿no? Lo que se le llama en el argot un perro de pueblo, ¿no? Que son estos flacos pero con pancitas, ¿no? ¿Sabes cuántos mensajes me llegaron de yo soy skinny fat, yo soy skinny fat? Sí, todo, ¿no? Porque uno siempre dijo, bueno, ¿cómo en qué categoría entraría? Nunca habéis escuchado eso, un perro de pueblo, flaco y con pancita. Me llamó la atención porque en la literatura hay una figura retórica que se llama oxímoron, que son esos términos opuestos, pero que se resuelven de manera satisfactoria, ¿no? Ok. Como decir, este, silencioso ruido, ¿no? Ah, ok. Pero skinny fat, pues digamos que son dos antónimos, pero se entiende el concepto que se trata de... Si se llega al concepto. Si se llega al concepto, ¿no? Que eso es lo que se llama un oxímoron. Pero bueno, les digo, son 13 los deportes más populares en 200 países. Ok. Los que se hizo el estudio. El fútbol, soccer es el más popular en 155. No, bueno. Que es casi toda Europa, toda África y toda América. Somos 194 países en el mundo, así que ya con eso ya le existe. Después le seguiría el cricket, que es muy popular en Afganistán, en Bangladesh, en la India, en Nepal, en Pakistán, en Sri Lanka. Me recuerda mucho al béisbol, ha de haber sido el comienzo del béisbol. Es correcto. Después le seguiría el béisbol, que es muy popular en República Dominicana, en Japón, en Nicaragua, en Panamá, en Puerto Rico, en Taiwán y en Venezuela. En México también, ¿no? En México también, pero no es el más popular. Después le seguiría el rugby, que es Oceanía, digamos, donde está Nueva Zelanda, Samoa, la isla de Tonga. Después le seguiría el básquetbol, que es popular en China, en Luitania, en Estonia. Estos países que formaron parte de la URSS, de la Unión de la República Socialista Soviética. Es su deporte favorito. Fíjate, no sabía eso. Deporte más popular. Ahí tienen unas ligas profesionales que en cuanto a interés y pasión compiten con la NBA. Míjate qué interesante. Y después le seguiría el hockey, que es popular en Canadá, en Finlandia y en Letonia. Pues las partes como más frías, ¿no? Y hay algunas islas que se salen, que digamos, son como lunares atípicos, ¿no? Hay una isla que se llama, aquí tengo el dato, pero está en el Caribe, donde el deporte más popular es el remo. Y otra donde el deporte más popular es el windsurfing, ¿no? Por eso tienen que ver con cuestiones, digamos, geográficas. Ok, ok. Bueno, si alguien quiere consultar ya más a detalle, ahí está disponible en tablo público. En el caso, por ejemplo, ahorita que dijiste windsurf, el surf, o sea, surfear, así como tal, no aparece en el... Sí, exacto. No, o sea, los australianos. Donde a llamar, aparece en dos, tres países, pero... O sea, no es así como que muy popular, me ha hecho por muchos. Yo soy pelotari. Ah, la pelota vasca. Yo jugaba high-alike, high-alike, la pelota vasca es con la mano. Ah, es diferente, ok. Pero también no apareció, pero nadie, ¿verdad? Con la cesta de mimbre. No, 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 me imagino que eso debe ser en España y en Francia, no sé si se practica en otros países. Aquí en México, no en esta zona, pero sí. Se llegó a practicar, pero sí, pero bueno, está información interesante. Para la siguiente ocasión, si quieren, traigo uno a lo mejor por edades, ver cuáles son los deportes más populares por edades. Eso está interesante. Que estaría interesante y podemos ir ahí haciendo el cruce para ir calentando un poquito de cara a los Juegos Olímpicos y que haya algo de interés. Sí, y yo sí siento esta poca emoción por los Olímpicos. Nos anunciaba, Viridiana, hace un ratito que ya habían encendido la llama olímpica y todo eso. Ah, eso no, mira, ni en cuenta, ¿eh? Fíjate, el pebetero y... Sí, exacto. No, bueno, la llama y ahorita van a estar empezando a dirigirse al pebetero, ¿no? Pero fue en Grecia, ¿no? En Grecia, sí. Entonces, bueno, ya, pero la verdad es que este año ha sido poco emocionante en términos mundiales. Creo que tiene que ver con cuestiones mundiales, política, muchas elecciones, conflictos, ¿no? Y traemos como que todo muy junto, además, porque hubo con la pandemia un movimiento de las fechas, ¿no? Fue el 21, la primera vez en la historia que nada más hay tres años de diferencia. Entonces, el ciclo fue... Como que todavía traemos la cruda de... Todavía traemos, luego, al siguiente año fue el mundial, entonces, en el 22. Sí. Descansamos un poquito en el 23. La resaca deportiva y ya viene de nuevo los Juegos Olímpicos. Oye, Miguel, los deportes más artísticos, llámese, por ejemplo, el ballet, ¿esos no se miden mucho? Eso también sería tema para otro debate, ¿qué es una disciplina artística? ¿Qué es un juego? ¿Qué es un deporte, no? O sea, si tú me dices la quimbomba o el juego de pelota maya, ¿es un deporte o es una disciplina artística? El ballet es un deporte. Si tiene un espíritu competitivo, por definición, sería un deporte. Es un deporte competitivo, pero entiendo que en el ballet no hay un marcador propiamente o una calificación. O sea, hay competencias. O sea, si las hay, nada más no son tan conocidas. Pero yo tengo un problema, por ejemplo, ahorita que dices esto, con el ajedrez. El ajedrez. O sea, cuando me dices que el deporte, ahorita nos decía Chucho, el deporte, el ajedrez, a mí me provoca resquemor. Lo que pasa es que se les llaman deporte ciencia. O sea, es como deporte slash ciencia. Pero investigo un poquito y veo como cuáles son lo que, o sea, para entrar dentro de la categoría de deporte, como cuáles son los criterios que se tendrán. Es el espíritu competitivo. ¿Por qué no está, digamos, como la danza? La danza. ¿Compites en la danza? No. Sí, por supuesto. O sea, pero si hay competencias de... Sí, hay competencias de danza, desde luego. Nacionales, internacionales. Los arrancones compites, pero sería eso un deporte, ¿no? Sí, es una buena pregunta. O sea, habría que ver como cuáles, ya vimos que el espíritu de competencia, pero cuáles no serían, digamos, esa categoría del no para ver cómo entrar ahí. Sí, tienes toda la razón. Sí, los arrancones allá en la carretera. Estoy segura que van a entrar por definición como de corte, estoy segura. Por cierto, qué pesadilla si usted vive cerca de la carretera Progreso, sobre todo al principio, en las madrugadas. Yo no sé qué está haciendo la policía, en las madrugadas escuchas las carreras. Yo vivo por la carretera, ahí en Cholul, por la carretera Chichulup. También se escucha, ¿eh? Sí, no, no, se van a echar en las madrugadas carreras. Y no sé si recuerdas ahora que mencionaste Deporte B en Acción, que era, digamos, la competencia en Televisa, pero pasaban también a rancones en el autódromo. Hubo una época en la que pasaban a rancones. Sí, en buena época, sí, no me acordaba. Lo que es que yo siempre fui fiel de Deporte B, José Ramón Fernández, pero pues hacían lo suyo en Acción. Y Deporte B creo que terminaba siempre con una sesión que era de Estamos hartos de, ¿no? Ah, creo que sí, no me acuerdo ahorita. Estamos hartos de, y había una cuestión como de análisis y crítica, ¿no? Los árbitros, el mal arbitraje. El mal arbitraje, o los malos manejos de cierta federación. Que luego, Orbañanos, se pelea con José Ramón Fernández y se va a Acción. A la jugada. Forma a la jugada, que era, digamos, el deporte. Bueno, ya tiene como más para acá, estamos hablando de hace 20 años. Sí, ¿verdad? Más para acá, sí. Pero sí, sí, sí. Pero bueno, hay buenos tiempos aquellos. Faltó un deporte de la República de Yucatán, que es el pádel. Ah, el pádel. Esa es la República de Yucatán. De 6 a 9 de la noche, media población de Mérida está en la calle. Ah, bueno, ahorita está de moda. Y la otra está vendiendo lotes de inversión, ¿no? Pero bueno, sí, el pádel también. Toda familia yucateca tiene un asesor inmobiliario y un pádelista. Y un pádelista, madres. Pero sí, habría que ver esos deportes emergentes, ¿no? Migue, como siempre, muchísimas gracias. Puede seguir, a Migue le pone Don Cocom en las redes sociales y después. Y desde luego, perdón, seguir a Púrpura Analytics. La verdad, vale mucho la pena. Púrpura AMX, ¿no? Así lo encuentra en redes sociales en X. Así lo encuentra Púrpura AMX. Y publican cosas bien interesantes relacionadas con la estadística en general, ¿eh? No crea que nada más con los deportes. Migue, como siempre, gracias. Un gusto. Buen día.